Muy bien, a esta hora ustedes ven, ya se inscribieron los jóvenes del Partido Liberal aquí en el municipio de Villa Rosario. Ven a ustedes la cantidad de jóvenes presentes. Vamos a hacerle un paneo, Leonardo, a estos jóvenes que acaban ahí con los vehículos que van bajando. Está la Juventud, precisamente, Liberales. Aquí están las alcaldes de Pepe Ruiz Paredes, los jóvenes presentes aquí en Villa de Rosario. Bueno, ustedes, en este momento vamos a hacer un paneo, vamos a hacer un paneo de la actividad, Leonardo, para que se vean todos los jóvenes, precisamente, presentes aquí en Villa de Rosario. Fiesta Democrática. Hoy en el Partido Liberal se inscribió, precisamente, con estos 17 jóvenes en la registraduría, precisamente, con miras a las elecciones del 28 de noviembre, que se van a realizar aquí en Villa de Rosario y en toda Colombia. Vamos a hablar con algunos de los jóvenes que están, precisamente, en este gran evento aquí en Villa de Rosario. Vamos a invitar a los diferentes jóvenes que se encuentran, precisamente, del Partido Liberal. Transmitimos en vivo, a través de nuestra plataforma digital, Metro Televisión. Vamos a hablar con los jóvenes que, de una a otra parte, se encuentran, precisamente, en el día de hoy. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Muy bien, vamos, vamos, ¿qué es de ahí? Bueno, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Marianji. Marianji. Marianji Rojas. Marianji Rojas, bienvenida, y, precisamente, hablemos de esta inscripción como candidata del Partido Liberal a las elecciones que se van a realizar el 28 de noviembre. Sí, es verdad que estamos muy contentos, y más porque la gente, pues, nos está apoyando mucho, y por las redes sociales hemos estado compartiendo. Esperamos que nos apoyen a todo el Partido Liberal, porque es importante que los jóvenes también tengamos nuestra voz en la política. Personalmente, pienso que los que debemos liderar somos los jóvenes de ahora en adelante, y, pues, ese es el objetivo principal de esta, pues, inscripción y todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Esperan ustedes, precisamente, estar en este Consejo de Juventudes? Sí, yo soy, ahorita, candidata, ya hemos estado como un mes en reuniones, y hemos estado planeando tanto como propuestas, como lo que se va a hacer si llegamos a quedar, que, pues, para nosotros sería genial. Bueno, Marianji, muy gentil, esperamos, entonces, que llegue, precisamente, al Consejo de Juventudes. Sí, muchísimas gracias al doctor Cachacón, que es nuestro representante de la Cámara en el Partido Liberal, y al señor Pepe Ruiz, que también nos está apoyando mucho, y muchas gracias a la gente. Esperamos los apoyen. Bueno, muy amable, Marianji, cantante, precisamente, de nuestro municipio de Villa Rosario. Vamos a mirar a ver otros candidatos, precisamente, aquí en Villa Rosario. ¿Su nombre cuál es? Breiner Espitia. Breiner, su, precisamente, su punto de vista sobre esta, precisamente, esta actividad. Bueno, primero que todo, pues, agradecer al Partido Liberal por esta oportunidad que nos brinda, y muy contento, muy animado de esta oportunidad que le están dando, también, a los jóvenes, como, como concejales juveniles de un municipio. Agradeciéndole a toda la gente, también, que nos apoyó, y, bueno, esperamos cumplir con ese cambio que, que tanto los jóvenes queremos. Bueno, muy amable, muy gentil. Vamos, aquí también, con otro candidato en Villa Rosario. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? David Nieto, pues, darle un agradecimiento a todos los medios de comunicación, un saludo para la alcaldía de Villa Rosario, pues, esto es algo que se nos presenta para darle participación a los jóvenes en Villa del Rosario, que participen en el gobierno, y, pues, que todo sea un cambio muy diferente para nosotros en estas vías, y nos sirva de mucho para, para algo bueno en estos momentos. Gracias. Muy amable, muy gentil. Bien, vamos también con otros candidatos, precisamente, vamos con otro... Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Maldonado Ramírez, soy candidato del Partido Liberal para la Mesa de Juventudes. Para nosotros es un orgullo que en Villa del Rosario se dé este acontecimiento, primero que todo, porque es algo a nivel departamental, nacional, y es algo en lo cual nosotros vamos a poder tener la oportunidad de hacer lo que tanto queremos y es ser escuchados, de una manera coordinada, organizada, y, ¿por qué no?, siendo elegidos por la misma juventud, la juventud que es la que está un poco, esto, atrás, atrasada. Nosotros, como cabezas, con diferentes estrategias, vamos a llevar esto a cabo. En conclusión, nosotros lo que queremos es sacar la ola de los jóvenes, la nueva generación, ideas, pensamientos, creaciones, para que sean escuchadas y vistas. ¿Por qué usted prefirió el Partido Liberal, de todos los partidos que hay en Colombia, para vincularse, precisamente, a estas elecciones de Consejo de Juventudes? Claro, yo escogí este partido porque él nos brinda la oportunidad. Es un partido muy amplio, acogedor. Aparte de todo, estoy como joven representante de la inclusión social, de la inclusión, y este partido me abrió las puertas representando a toda una comunidad diversa. Entonces, para mí es un honor pertenecer a él, pues es un partido que no discrimina y que tiene cavidad para todo tipo de formación, todo tipo de persona, todo tipo de género, raza y pensamiento, y aquí estamos. Lo importante en esta vida es que, de una u otra parte, entendemos y conocemos que hay una comunidad diversa y que se debe respetar, como debe ser, ¿no? Claro que sí. Nosotros somos una comunidad que también siente, piensa y que le puede aportar algo a la sociedad. Y aquí estoy yo, en representación de toda la comunidad diversa villarrosariense, y vamos a seguir, vamos fomentando, vamos a encajar y vamos a organizar para que seamos escuchados también, porque en nuestra comunidad también podemos generar un cambio positivo social. Y la comunidad, precisamente, diversa, aquí en Villarrosario es mucha, ¿no? Muchísima que hay aquí, que de una u otra parte tiene ese empuje, precisamente para hacer una transformación a nivel social y buscando siempre el bienestar y el progreso de nuestro municipio, ¿no? Claro, sí, señor. Villarrosario es el municipio con más población diversa. Nosotros tenemos como líder o ente principal a Silvana, que ella es la que nos dirige. Ya por medio de ella, nosotros podemos sacar nuestras capacidades y mostrar que también tenemos el talento que podemos, que tenemos el estudio, que tenemos la perseverancia, la eficacia para poder estar en un medio como lo es ahorita la parte política. Entonces, es un gusto para mí poder representarlos, es un gusto llevar una vocería y es un gusto poder conocer las estrategias de inclusión social, de cambio, para que el municipio villarrosariense sea más incluyente, sea más inclusivo, sea más aceptativo con toda una comunidad que esto que para nadie es un secreto, es algo que está tomando mucho el control. Bueno, muy amable, ¿no? Vamos a mirar a ver qué otros jóvenes quieren participar a estar aquí, precisamente en el municipio de Villarrosario, de otro de los candidatos, precisamente del municipio de Villarrosario. Vamos con Yarixa, que es una de las grandes líderes que tiene aquí el municipio de Villarrosario, una chica muy dinámica, una persona que tiene un gran liderazgo y que de una u otra parte, lógicamente, está aquí al frente de las juventudes del Partido Liberal. Bienvenida, Yarixa Pérez. Hola, Gustavo, buenos días, ¿cómo está? Bueno, su punto de vista sobre, precisamente sobre esta actividad. Nada, pues tenemos muchas expectativas, la verdad, hemos visto el apoyo de las personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de ustedes, como Canal de Villarrosario, les agradecemos a cada uno por la compañía que nos hicieron, por estar aquí, vino gente de otros lugares, gente que venía de la zona rural, de Juanfrío, de Palagordo, se acercaron, nos acompañaron. Queremos darles gracias por eso, porque se nota el acompañamiento de las personas, el amor y el aprecio que nos tienen a cada uno de los candidatos. Esperamos que, pues, más adelante podamos traer buenos proyectos para el municipio, que podamos demostrarles a ustedes que puede haber un cambio, a los jóvenes en especial, que podemos salir adelante, que podemos traer muchas cosas, que vamos a tratar de traer deporte, arte, cultura al municipio, que podamos destacarnos cada uno con ese talento que tenemos. Yarixa, ¿por qué escogió el Partido Liberal de todos los partidos políticos que hay en Colombia? Don Gustavo, es difícil encontrar un apoyo cuando se es joven y tan poco conocido. Y, afortunadamente, el doctor Pepe Rizzo, el doctor Chacón, nos ha hecho el apoyo, nos ha dado ese apoyo, ese aval, ese muchacho, salgan adelante. Y es chévere que nos apoyen porque somos jóvenes, que nos estamos arriesgando por primera vez a un Consejo de Juventudes, que es algo muy nuevo para todos. Pero es chévere que nos den ese apoyo, ese acompañamiento y ese espacio para nosotros que tanto le hemos venido pidiendo. Yarixa, es importante tener en cuenta que, independientemente de cuál sea el partido, estas elecciones deben estar en calma el 28 de noviembre, y que todos los jóvenes, independientemente de que estén vinculados a diferentes partidos políticos, deben estar integrados, ¿cierto? Claro, don Gustavo, la idea es que todos los jóvenes nos pongamos de acuerdo para hacer un cambio, que creemos una mesa bien conformada, donde podamos generar, gestionar proyectos para el municipio, para los jóvenes que tanto lo estamos necesitando, porque realmente vemos mucho joven afuera perdiendo el tiempo. Entonces la idea es que volvamos todos a nuestros espacios, tengamos espacios de cultura, de deporte, donde podamos aprender cosas nuevas, y es importante eso, que volvamos todos a un solo lugar y dejemos de estar perdiendo la juventud en cosas que no van. Sí señora, y sobre todo que el Partido Liberal, como vemos, es rojo, y que la llama debe arder todos los días, precisamente apoyando a ustedes, los jóvenes, ¿no? Sí señor, que viva el rojo y que nos acompañen en este proyecto que va a ser muy bonito. Bueno Yarisa, muy amable, muy gentil, aquí a usted, muy gentil. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber estado con nosotros desde el principio hasta el fin, les agradecemos por su tiempo, por su espacio, y que tengan un bonito día. Bueno, aquí con estos jóvenes del Partido Liberal, que hoy se inscribieron precisamente en Villa del Rosario, aquí en la Registraduría Municipal. Bueno, muy bien, de una u otra parte, amigos Metro Televidentes, hemos precisamente acompañado a estos jóvenes del Partido Liberal, aquí en Villa del Rosario. Bueno, más adelante estaremos precisamente en otra actividad que se va a realizar aquí en Villa del Rosario, precisamente en esta Registraduría Municipal de Villa del Rosario. Nos contaba el Registrador, Edwin Malpica, que hasta las 6 de la tarde se está atendiendo todo lo que tiene que ver con las inscripciones aquí en la Registraduría, en estas elecciones de juventud. Hasta las 6 de la tarde tienen chance de venir a inscribirse para participar en esta contienda política, como las elecciones, el 28 de noviembre, aquí en Villa del Rosario, y lógicamente en toda Colombia. Con la cámara de San Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías. Gracias a los diferentes colegas de las plataformas digitales que compartieron esta información. Buen día. ¡Gracias!